El Dor Alfredo Pablo Bertorello, Piti para las chicas, ¿no? Exacto, así dicen. Ciudadano destacado de Carlos Paz. Pero bueno, mira dónde estamos, Piti. Mercado San Antonio, impensado. Imagínate, estos fueron lugares de correría, de andar con la onda al cuello, con la gomera, y metatilo a los pajas, no le pegábamos a ninguno, ¿viste? Ubiquemos alguno por si hay algún distraído. En 1955, esta zona, todo monte. Todo monte, acá no había nada, nada, nada. Estaban las calles trazadas porque ya Besiu había marcado el loteo, pero estuvo inactivo durante muchos años. Lo único que se veía era el tanque de Besiu, allá en la punta de la loma, lo único que había. Y sí, había un chalé muy grande, muy lindo, era importantísimo, el aleteo. Era de una gente de agricultores, campesinos de Porteña, en la provincia de Córdoba. La localidad de Porteña. Claro, y tenían, típico porque tenían un impala rojo, tapizó blanco, familia Viñolo. Era espectacular el auto. ¿Y a vos quizá te gustaban las tuercas? ¿Te acordás? Claro, bueno, y nos habíamos hecho amigos con los hijos del dueño de esto, y fíjate, ven, en la casa que ahora vive Carola Garayzabal. Mi amiga Carola. El único chalé que había en el loteo Besiu era ese, no había otro. Y bueno, oscuro totalmente, no había luz en la calle, no había nada. Y era la Villa Cariño de Carlos Paz de aquella época. ¿Le contemos las generaciones nuevas, los milenios y centeniales, que era una Villa Cariño? ¿Dónde se iba? Como no había bares. Sin muchos detalles por las dudas que no nos censuren. Uno iba con las amigas, con las chicas, y qué sé yo, iba a chapar un rato, iba con el auto, había un par de lucecitas rojas en los autos estacionados, pero no pasaba nada, ni gente caminando pasaba, así que era un lugar como para estar tranquilo. Y con el panorama de Carlos Paz total, el chiquitito Carlos Paz era 6.500 habitantes. Sí, estamos hablando de 55, ni en el Cucú estaba. No, ni en el Cucú estaba. Cuando yo vine no estaba ni en el Cucú, era todo monte. Bueno, en la calle José H. Porto subía hasta ahí, terminaba el pavimento de la biblioteca, una cuadra más terminada del pavimento. ¿Ahí había la hostería tu viejo? Claro, la hostería Brisa Serrano. Más allá estaba la hostería San Marco. Frente a la hostería Brisa Serrano, ahí en la parte del hotel Besiu, la sodería Renzi. La primera sodería Renzi subiendo, digamos, mano izquierda. Una cuadra más allá, a la derecha, subiendo la calle Los Gigantes en aquella época, a la derecha los números impares, Villa del Lago, Los Pares, Villa Carlos Paz. Pasaba el cartero de Villa del Lago repartiendo para la calle. Eran dos pueblos separados. Dos pueblos separados, Correo Villa del Lago y Correo Villa Carlos Paz. Entonces ponía calle Los Gigantes 172, Correo Villa del Lago. ¿Y ahora ves esto? No, no, pero te cuento que de la biblioteca de Cheporto, una cuadra más allá, había una gran cantera donde se sacaban áridos. Y al ladito había una cancha de fútbol. Y ahí salió el gran jugador de fútbol que tuvo el club estético Belgrano en 1968, cuando juega el torneo nacional, que era el Negro López, famoso número dos, que tuvo Belgrano. Empezó a jugar fútbol en esa canchita. ¿A mí se le va a gustar el arquitecto Basile, que creo que es pirata, vos sabés? Del Loteo Besivo. Ahí estaba la canchita en Loteo Besivo. Mirá vos. Y acá después, me acuerdo, durante años era el lugar donde se instalaba el circo. Claro, el circo. Y anteriormente, antes del circo, había un algarrobo muy grande. Ahí venían los cabriteros, en el año 55 al 60, a vender los cabritos a todos los hoteleros de Carlos Paz. Venían de la sierra. ¿Dices de tipo subasta ahí? No, no, se ponían, no, no, venían los cabriteros, venían de la sierra con los cabritos, y vos ibas a comprar el domingo a la mañana, venían los hoteleros a buscar los cabritos ahí. Luego fue el lugar de alquiler de caballos típico. En ese ya no podían estar y se instalaban. Había un gran algarrobo y ahí era el lugar de alquiler de caballos de Carlos Paz. Y el reabastecimiento de los cabritos a los hoteleros de Carlos Paz. Bueno, Piti, mire qué barrita. ¿Me invitas un trago? Dale. ¿Qué tomabas en tu época? ¿Quién era con cómoda? ¿Quién era con cómoda? No, ahora se toma el jean. Inmate. Ahora te invito un jean. Dale, ven. Déjame ver qué jean podemos elegir. ¡Suscríbete al canal!